No sé si le va a dar cartel que dice 2 kilómetros, pero sobrepasó el lugar donde está ubicado el tordillo Maneco, el tordillo del número 14 de Santiago Tagliani, con Laila, allí, Alroa, de los tordillos, lo sobrepasó y se va a buscar al puntero, va a ser un final infartante realmente, a la presencia del Saino Morenito, el de Fabián González, Coromay González, cuarta vez Cazupá, Nacional de Tala, a galopos pendidos, son 150 metros, la cuesta era pronunciada, no deja ver el de Cazaquilla Verde, que es el puntero, el que abre la marcha, el número 21, el Saino Mozada, el de Abiel González, con Bernardo González de Greco, ahora sí, lo empezó a ver nuevamente, con la menicia de Ruta 14, vamos, vamos, le muestro la puta, está, son unos 200 metros, quizá un poquito más, no creo que le dé, no creo que le dé, pero bueno, está jugado, últimos 800 metros, Daniel, Últimos 800 metros, informando Jorge Trau para su feria, del martes en la fomento de 33, ahí viene el desvío del caballo, Últimos 600 metros, ahora sí, media rienda, creo que no pierde más, el caballo de Greco, el Saino Mozada, el día tiene González, con Bernardo González de las Flores de Greco, ya levanta la mano y saluda el señal de victoria, allí está el arco, que dice llegar a blanco, con letra roja, va a ganar el de las Flores de Greco, sí señor, viene puesto el caballo de las Flores de Greco, Últimos 100 metros, sí señor, va a ganar Bernardo González, Flores de Greco, Flores de Greco, Bernardo González, ahí está el representante de Greco, sí, 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 Bernardo González, todo ganó Bernardo González, en el Mozada, el Saino de las Flores de Greco, en un final fantástico, llegó al punto de terminar, y se quedó con el, se quedó con el rey fundador de Ciudad de José Pedro Valera, Daniela Costa. Pronto, se entró en el camino para el punto final de esta segunda etapa, va a ser segundo, el Saino Morenito, el de Fabián González, con Omar González, cuarta del Cazupá Nacional de Estala, 100 metros para el punto final de la segunda etapa, de esta decimoquinta edición del fundador de Unión Barrio Coya, que ya tiene en Guanador.